Un territorio biodiverso, zonas de gran riqueza, fuentes de vida y múltiples especies, así es Envigado. Verde, abundante, colorido y hermoso, desde nuestros bosques extensos, llenos de aire puro y sonidos que nos conectan con la naturaleza, hasta el trabajo de nuestros campesinos, el cual se ve reflejado en productos frescos y cultivados con amor. Nuestra ciudad lo tiene todo, es tierra de encantadores paisajes, su pulmón verde de bosques en su mayoría de áreas protegidas, hacen de nuestra ciudad señorial un territorio mágico. En este convergen 378 especies de fauna silvestre y 1.328 especies de flora. Nuestra zona rural, que ocupa el 80% de nuestro municipio, resalta por sus aromas, colores, sabores y sonidos, que día a día engalanan sus zonas boscosas, praderas y quebradas. Porque nuestra misión e invitación es a que juntos preservemos y fomentemos el legado que tenemos dispuesto para el disfrute de todos. Que toda esta gran naturaleza que nos rodea sea un motivo más para sentirnos orgullosamente envigadeños.